Lo conocía usted. Residentes de una comunidad de Laredo, Texas, están sorprendidos al saber que el habitante de esta casa, el agente de la patrulla fronteriza Juan David Ortiz, es acusado de asesinar a tres mujeres y un hombre travesti que se dedicaban a la prostitución e intentar asesinar a una quinta persona que se le escapó y denunció ante las autoridades. Cuando escuchó de un asesino en serie, ¿qué pensó? No, porque era una tragedia. Otra vecina que nos pidió ocultar su identidad nos dio más información. No lo conocíamos, lo miramos una o dos veces caminando el perro, caminando con sus niñas. En el documento de arresto se indica que el agente Ortiz mató con tiros en la cabeza a sus víctimas del 3 al 15 de septiembre y lo hizo en áreas remotas fuera de la ciudad. Asimismo, se revela que el acusado es veterano de la marina, tiene 35 años y 10 años de servicio en la patrulla fronteriza donde trabajaba como supervisor de labores de inteligencia. Todos esos factores provocaron que el congresista Henry Cuellar, quien representa el área, recibiera una llamada del comisionado de inmigración y aduanas, Kevin McClellan, quien discutió posibles cambios a los criterios de admisión y evaluación continua de patrulleros fronterizos. Hay exámenes que se hacen para las personas que entran. Debemos de ver también, la persona esta fue veterano, que a ver si hubo algo ahí también. Esta es la segunda vez en seis meses que un oficial de la patrulla fronteriza en Laredo es inculpado de homicidio. En abril, Antonio Burgos fue acusado de asesinar a su novia y un hijo de ella de solo un año de edad. El patrullero fronterizo Juan David Ortiz por ahora permanece en esta cárcel del condado web y además se enfrenta a una fianza de dos millones y medio de dólares. Él fue el que lo dijo donde estaba la cuarta persona y donde fuimos a dar y ahí es donde estaba. Extraoficialmente, medios locales identifican al hombre travesti y cuarta víctima como Humberto Ortiz, de 28 años, quien se hacía llamar Yanel y no tenía relación de familia con el agente federal acusado. En Laredo, Texas, Pedro Rojas, Univisión.